...de la sociedad civil en Honduras y el Centro de Estudios para la Democracia presentaron por su parte un informe sobre estas irregularidades en el proceso electoral del 24 de noviembre. En este recuento, las anomalías que fueron investigadas y recabadas por el centro pondrían al descubierto que hubo manipulación de actas, además de ofrecimiento de dinero, alteración de identidades, inhabilitaciones inválidas antes y durante las elecciones. El informe recomienda que se regule la ley para que el presidente del Congreso no pueda aspirar a la candidatura presidencial y de esta forma controlar el uso de los fondos del Estado para las campañas publicitarias. La gran pregunta es si los partidos políticos pueden someterse a procesos electorales cuando las reglas del juego no están claras y cuando las reglas del juego de antemano se sabe que tienen seria falencia y serias debilidades. Y ahora estamos frente a una sociedad que continúa polarizada, no logramos con este proceso electoral superar la polarización posgolpe de Estado, sino más bien profundizar la desconfianza ciudadana, la desconfianza del hondureño y de la hondureña en la calidad de la democracia que tenemos y la calidad de las reglas del juego para construir al gobierno, para construir la institucionalidad pública que es la que resulta de los procesos electorales.